Tu Amor No Sé, No Comprendo Qué Es Lo Que Pasó Que Un Día Te Fuiste Sin Tener Razón Que Un Día Te Fuiste Sin Tener Razón Si Tanto Decías Que Eras Muy Feliz Que A Nadie Amarías Con El Corazón Y Que A Mi Tan Solo Me Dabas Tu Amor No Sé Por Qué Entonces Hoy Te Has Alejado Dejando En Mi Vida Profundo Dolor No Sé Por Qué Entonces Hoy Te Has Alejado Dejando En Mi Vida Profundo Dolor Si Tanto Decías Que Eras Muy Feliz Que A Nadie Amarías Con El Corazón Y Que A Mi Tan Solo Me Dabas Tu Amor No Sé Por Qué Entonces Hoy Te Has Alejado Dejando En Mi Vida Profundo Dolor No Sé Por Qué Entonces No Sé Por Qué Entonces Hoy Te Has Alejado Dejando En Mi Vida Profundo Dolor Dejando JavAd No Sé Por Qué Uneel Con Me Vida Lo Sis Es Tanto Que Bueno 10